El asesino confeso de la niña Sofía Delgado, Brian Campo, podría ser trasladado a la Penitenciaría de Mediana y Alta Seguridad de Valledupar, conocida como la Tramacúa, para protegerlo de posibles represarias de otros detenidos y garantizar su seguridad considerando su peligrosidad. El Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario, INPEG, debe asegurar la integridad física de campo, quien enfrenta graves cargos por el secuestro, asesinato y ocultamiento del cadáver de la menor de 12 años.